El Ministerio del Trabajo emite una resolución en contra de los derechos de los trabajadores. En esta resolución se da a conocer que autoriza a la empresa PRODECO a despedir a más de 247 trabajadores. Es importante tener en cuenta que el año pasado el mismo Ministerio del Trabajo emitió una resolución donde nos indicaba que no existía una causal objetiva para autorizar el despido de un trabajador enfermo, pero ahora nos está indicando que sí existe una causal para despedir a 247. Estamos reunidos varios compañeros buscando un mecanismo para que el Ministerio del Trabajo entre a defender nuestros derechos. Escuchemos. Con esa resolución que emitió el Ministerio está creando pánico en la base. Nosotros sabemos y tenemos seguridad que la empresa va a seguir operando, sino que es la manera como opera la empresa delante de los trabajadores. Ahí le manifestamos nuestra inconformidad y nuestro rechazo del porqué de dar esa autorización sin tener en cuenta objetivamente que todavía hay causales para demostrar que la causal objetiva que ellos están colocando para autorizar no se está dando. Y el día de hoy la empresa sacó un plan de retiro voluntario todavía para amelantrar a ese personal. Ese plan de retiro voluntario dice que uno renuncia a todas sus enfermedades, patología adquirida en la empresa y todos los beneficios que uno tenga por ley. Hay que saber, digamos, organizarse, porque una de las partes que lleva al trabajador a tomar una decisión de acogerse a un plan de retiro voluntario es su factor económico, su situación económica. Entonces, no derrochar el dinero que hoy en día están recibiendo, organizarse, tratar de hacer temas de ahorro para que cuando lleguen esas propuestas el trabajador tenga, digamos, algún colchón, alguna cuestión y puedan decir, no, yo todavía aguanto, yo todavía soporto y aquí voy a seguir luchando. Nosotros, pues ahora del Ministerio del Trabajo, vamos a utilizar todas las alternativas que nos quedan. Recursos de reposición, apelar estas decisiones, seguir trabajando mancomunadamente frente a estas nefastas decisiones para tratar de salir a flote y ante todo defender nuestros derechos.